De Melisa Rangel, sacó Melisa Rangel, 8 Colombia, 7 Perú, levanta Sandra, Gina López. Punto peruano, 8. 8 Perú, 8 Colombia. Hay que levantar esto. Si tienes internet de Movistar, sigue conectado con internet móvil cuando salgas de casa desde 15 soles mensuales. 8 iguales, segundo set, al saque Hillary Palma. Sacó Hillary Palma, María Margarita, María Alejandra, María Margarita, toma Hillary, Sandra, Gina López, pégale fuerte, no es un peluche. Levanta María Alejandra, María Margarita, coloca bien Hillary, Sandra, dale, Ángela Leyva, punto Perú. Toda la raza puesta en esa pelota. Muy bueno el ataque. Gina López no le da miedo. La calicia, le cae bien el balón. Hillary Palma, Camila Gómez, María Margarita Martínez, la pone ahí, Ángela, Sandra, Gina, eso, punto Perú, punto 10 para Perú, 10 Perú, 8 Colombia. No pasa que es tan alta que cuando llega arriba tiene mucho más claridad para ver dónde va a colocar la pelota. Unique, patrocinador oficial de la selección femenina de volei y de las mujeres que sueñan en grande. Unique, 30 años cambiando vidas. Hasta con la ventaja, va. Vájate, no te vayas al centro. Y Marí, mantén el saque ahí, muy bien. Ángela, cuando la bola viene muy acá, está muy lejos de cuatro, acércate más, no te abras tanto. Vamos. Está pegando la bola así, vete la bola arriba, acércate y entra. Es importante, ahora que estamos con la ventaja, jugar el set con la ventaja a favor es importante, mantenerla, aunque no sea mucho, pero mantenerla. Va a sacar Hilary Palma. Las chicas con el marcador en contra o punto a punto se desesperan rápido. Sacó Hilary Palma. María Margarita, Camila Gómez, María Margarita. Ahí la puso. Ahí. Esa es la tuya. Tú eres completita. Nueve Colombia, diez Perú. ¿Cómo? 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 Eso, no pasa nada, seguimos. Va a sacar María Alejandra Marín. Lista María Alejandra Marín, diez Perú, nueve Colombia. Sandra Santana. Diez Colombia, diez Perú. De antebrazo a la esquina, era lo más fácil. Vendrá el saque colombiano. María Alejandra Marín, para mí después de Nayane. Ahí está, te lo mejor está nada. No, ahí está. De todas maneras. Sacó María Alejandra Marín. Hasta hoy está Yamara. Sandra Santana, Ángela Leiva. Dale, Leiva. Punto peruano. Once Perú, diez Colombia. Plaza Bea, donde todo cuesta menos. Va a sacar Gina López. Lista Gina López. Sacó Gina López. André Estrada. Eso es, Rosa. Ahora Sandra. Rosa valiente. André Estrada parando. Vuelve Colombia. El ataque es de Diana Rechea. Sandra Santana. Ángela Leiva. Eso, Perú. Punto 12 para Perú. 12 Perú, diez Colombia. Tiene 15 añitos y el brazo. De un militar. ¿Ah? Un cañón tiene ahí. Brazo de 29, Diana, ¿no? No, de 33. De 33. Ya, sí, ya. Todos los tiene que ver con Perú. Ay, qué maldito. Sí, pero un piropito. Pero el Leinon, ya. Vino el saque. Se esforzó André Estrada. María Margarita. Este es para Perú. Sandra Santana. Rosa valiente coloca. Llega. No se puede pasar así. Ahora Perú. Ángela. Tranquila. Quintia apura. Angelita. Es el primer toque para Sandrita. La opción. Pero ¿por qué pegar largo? No tenía bloqueo tampoco. ¿Ves? Abajo. Porque estaba muy atrás. Igual, abajo. Nadie la apuraba ahí. Va a sacar María Margarita Martínez. ¡Ja, ja, ja! 13 Perú, 11 Colombia. Gracias, Margarita. Me está dando hambre. Por favor, 14, 14 baldes de cancha para la cabina en Frecuencia Latina. Está para sacar Sandra Santana. María Margarita. Camila Gómez. Hillary Palma. Sandra Santana. Estaba todo mal. Estaba todo mal. No te puedes distraer si el otro lado se equivoca. No puedes quedarte pensando como que el punto lo has ganado porque te mandan la pelota para tu campo. Tienes que estar atento. Recepción mala. La levantadora no giró completo hacia posición 4 para entregar esa bola en condiciones al atacante y al atacante a la red. Toda es una secuencia. Ivonne Daniela Montaño. Hillary Palma. Sandra Santana. Ármale bonito. Ángela Leyva y punto peruano 14. 14 Perú, 12 Colombia. Variante en Colombia. Va a ingresar la número 3. Oriana Guerrero se retira a la 4. María Margarita Martínez. Vamos Perú. 14 Perú, 12 Colombia. Estamos en el segundo set. 25-23. Fue el primero para Colombia. Saca Ángela Leyva. La pone ahí Andrés Estrada. Complicada. Melisa Rangel. Daná de Carranza. Vamos Perú. Levanta Sandra para darle. Gira de Palma. El bloqueo colombiano. Punto 13 para Colombia. No pasa nada. No pasa nada. La número 3 que entró. Mucho más defensiva. Recuperaron la pelota para el saque. En Colombia ingresa con el respeto. María Martínez. Va a sacar a Angelita. Le pusieron una jugadora con mejor recepción. Punto 14 para Colombia. 14 iguales segundo set. No, si pasa. Están empatando el segundo set. Va a sacar. Acá al canto es otro, ¿no? Diana Rechea. Danae. Sandra. Milagros Rodríguez. Para María Margarita. Ahora sí. Hilari Palma le cambió bien. Vuelve Perú. Danae. Sandra. Ahora Milagros. Milagros Rodríguez. Respuesta de Ángela Leyva. Sandra Santana cambió. Hilari Palma pegó. Bloquean. Hilari Palma. Ahora bien. Rosa Valiente. Hilari salva. Camila Gómez. Ángela Leyva. Ahora Sandra. Dale. Milagros. Punto. Vamos Perú. Qué punto más difícil. 15 Perú. 14 Colombia. Allí lo peleó Perú. Está perdiendo Hilari Palma con el bloqueo colombiano. Tiene que jugar Hilari por estatura contra bloqueo siempre. Si el bloqueo le va bien, no tiene ventaja. No tiene posibilidad de sacar provecho, ¿no? Demoró en darle la vuelta a Sandra Santana para buscar a Milagros. Pero ahí está. Punto peruano 15. 14 Colombia. María Margarita. Camila Gómez. Al ataque a Andrea Estrada. Sigue. Bien Milagros. Atenta. Sandra Santana. Vamos Hilari. Coloca Hilari. Ahora venía María Margarita. Levantan para Andrea. Punto. Colombia. 15 iguales. No las encontraron bien paradas. Ay, ay. Estoy sudando, Ley. Estoy sudando. Yo también. ¿Por qué estás embarazada? Tú también. Te dejo. Andrea Estrada. Al saque en Colombia. Ángela Sandra. Gina López. Punto peruano. Segundo. Tiempo técnico. ¿Por qué prefieres Incafarma? Uno por que Incafarma es peruana. Y piensa en todos los indicadores.